...que decidió alquilar en 2020 a un matrimonio creyendo que eran gente seria y que no tendría problemas de impago, puesto que pertenecían al partido Vox. De hecho, la inquilina es Inmaculada González, que durante toda la legislatura ha registrado escritos en el ayuntamiento como coordinadora de Vox en Archena. Los inquilinos pagaron hasta hace un año. Desde entonces se niegan a pagar el alquiler y también se niegan a salir de la vivienda. Y decían que había un matrimonio, que buscaban una casa. Me dijeron que eran de Vox. Los vi yo allí, de hecho, en el bar de mi cuñado y mi hermana cenando, todo el grupo de Vox, tomando champán de ese caro. Y yo dije, pues ya está, pues tienen dinero, pues estos son de Vox, pues a mí no creo que me engañen y que me hagan alguna faena con estos miedos que tenemos sobre los alquileres. Bueno, se hizo un contrato. Entonces, pues nada, muy bien. Al principio me pagaban perfectamente 1.500 euros. Ah, el contrato era con derecho a compra. Pero ya el año pasado, sobre mayo, así, empezaron los retrasos, retrasos, retrasos. Y claro, mi hija llamó a Vox al partido y le dijimos, oiga, que mire que estas personas están haciendo esto. Y dice, no, no, esto ya se ha dado de baja. ¿Cómo que les ha dado de baja? Pues ahí sale él con el logotipo. Y sale diciendo cosas de Vox. Dice, y lo único que es que es su vida privada. Lo que le están haciendo a su madre y a usted lo sentimos mucho, pero eso es su vida privada. Y claro, ¿ahora qué? Fina García, la propietaria de la vivienda ubicada en la avenida Rosaleda de Archena, decidió acudir entonces a una empresa de desocupas que resultaron ser amigos de los inquilinos a desocupar. Se conocían del partido Vox. Según Fina García, accedió a perdonarles la deuda contraída a cambio de que se marcharan de la casa el 30 de abril. Supuestamente eso había logrado acordar la empresa de desocupación con los inquilinos de Vox. Pero nada más lejos de la realidad. Ese día Fina García entró en la que es su casa al ver la puerta entreabierta y creyendo que ya se habían marchado. Pero llegó el inquilino y la echó a golpes. Porque él llegó sudando. Él se fue directo del coche al maletero, sacó un arma, no sé, una tenaza o algo. Ella insultándome por la ventana, hija de puta. Bueno, ¿se puede usted imaginar las palabras que esa señora dijo? Bueno, le digo señora por decir algo a esta persona. Él rompió la cadena, entró sudando un tío casi de dos metros, de 150 kilos de peso. Me zarandeó, me agarró de los brazos, me los amarrotó y me los arañó. Me cogió del cuello, me dio hacia él la vuelta, con la otra mano abrió la puerta con la llave, que estaban puestas, claro. Hemos intentado contactar con los inquilinos que no pagan para conocer su versión de los hechos, pero no cogen el teléfono.